José Luis San Pedro, crudas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por abrirnos las puertas de su casa, que en este caso, si me permita la broma, gracias por abrirnos las puertas del cielo. Bueno, tanto como eso, para mí no son puertas, de modo que, pero en fin, de todas maneras voy a salir de aquí, eso seguro. Eso todos, no sabemos dónde acabaremos, pero que saldremos de esta es seguro. Usted ha escrito que este ocaso que estamos viviendo es el momento de la acción entre todos, porque otro mundo no solo es posible, sino seguro. Seguro, mire usted. Lo contrario es negar la historia. Lo contrario es creer que la historia se para. De modo que, necesariamente, algo va a ocurrir. Nosotros no somos los últimos. La historia sigue delante. Es que nos creemos todos muy importantes, pero no somos tan importantes. Pasamos todos, acabamos todos, vienen otros. Miren usted, a lo largo de la historia ha habido cambios, periodos diferentes, pero ha habido cambios muy profundos. Usted piense que el imperio romano, que era el imperio romano, el dominio del mundo de entonces, se derrumba y viene otra cultura realmente diferente. Y esa cultura dura mil años, más o menos. Y a los mil años también se ve que se le rompen las costuras. Lo que se había montado para organizar la vida de una manera ya no funciona porque las cosas han cambiado y hay que hacer otra. Y estamos en un momento parecido ahora. ¿Y cómo cree que será ese mundo seguro que vendrá después de este ocaso? Pues, mire usted, yo, no, no, naturalmente no lo sé, ¿verdad? Pero, para mí, lo que en este momento funciona es que el mundo actual nuestro, el capitalista, tiene como referente el dinero. Como dijo Marx muy bien, de todo hace mercancía. Estamos viviendo un momento de transformación. Y en ese momento de transformación lo que avanza realmente, lo que es la punta de lanza, es la ciencia. Ahora tenemos la nanotecnia. Es decir, estamos trabajando a unas dimensiones que no hemos trabajado nunca, a millonésima de milímetro. Y eso está suponiendo ver la realidad de maneras completamente diferentes. Hay nuevos materiales, se están descubriendo nuevos materiales, nuevas fuerzas, nuevas formas. Y se está, además, avanzando enormemente en el conocimiento de la vida, de la vida de la célula. Como usted ha dicho, un 10 en técnica y un 0 en humanismo. La verdad es que, después de dos mil años de historia, no parece muy halagüeño ni muy posible el cambio. Todo eso, a pesar, además, de que en todos esos dos mil años ha habido filósofos defendiendo lo que estoy diciendo. Ha habido profetas y sacerdotes y religiones hablando del amor al prójimo. Y luego de que hollándose los unos a los otros por el misterio de la Santísima Trinidad o por lo otro, ¿verdad? Y así sucesivamente. Vamos a ver si nosotros aprendemos algo sobre la vida y de vivir en los próximos minutos con José Luis San Pedro. Le agradezco mucho que nos abra las puertas de su casa y yo le abro las puertas de nuestro programa. Pon rumbo a la aventura irrenunciable del viaje hacia ti mismo. Él lleva 95 años haciendo ese viaje irrenunciable hacia sí mismo en el que nos anima a embarcarnos. Y aunque dice que se desembarcó hace tiempo, no es capaz de hacerlo. Y sigue tozudamente subido al mástil avistando los peligros. El 15M ha tomado como faro el pensamiento de este economista que pretende que los pobres lo sean menos. Y el pensamiento y palabras de este escritor que nos invita como Sócrates al viaje más arriesgado. Conócete a ti mismo. Prosigamos nuestro trayecto con San Pedro, el apóstol del 15M. José Luis, hoy es 15 de mayo. 15M, ¿le suena de algo esto, no? Sí, sí, me suena, me suena. Resulta que desde el principio estoy un poco ahí por una casualidad, porque vinieron hace un año, estaba yo en Mijas, me pidieron grabar un vídeo y ellos lo llevaron a la asamblea del 15M. Sí. Resulta que gustó mucho y ya está. Y se convirtió en un referente para muchos de los que han participado de este movimiento social. Yo simpatizo mucho. Estimulante. ¿Siente que tiene un compromiso intelectual con los indignados que le han tomado como bandera? A mí me han tomado como bandera. Sí, por lo menos su pensamiento ha estado en boca de muchos en las asambleas, en las acampadas. Mi pensamiento no es solo mío. Hay muchos que piensan como yo. Lo que pasa es que la gente que piensa como yo en economía generalmente no tiene apoyo favorable por parte del poder que domina. La barbaridad del mercado sin control, esa la estamos denunciando muchísimos. Yo publiqué un libro en el año 2002 sobre la globalización, diciendo que la globalización era traspasar el poder desde los políticos hasta los financieros. Y eso fue lo que pasó. Y eso lo decíamos muchos entonces. Pero no teníamos ni púlpito, ni altavoz, ni apoyo. Y pasó lo que ha pasado y lo que sigue pasando. O sea, que se veía venir y se podría haber evitado. Claro que se podía venir. Se debía haber evitado. Claro que sí. Muchos le ven en usted la mente más joven y lúcida de España. ¿Cómo lleva ese referente para jóvenes 80 años más jóvenes que usted? Mire usted, primero, yo no soy más que un trabajador honesto que dice lo que cree que es verdad. Segundo, que estos muchachos ya, por decirlo así, nacen en otra generación distinta. Ellos pertenecen ya a este mundo nuevo al que me refiero, que no es el anterior. Mire usted, yo paso por un gran almacén. Paso por el departamento de electrónica y ahí veo a chicos de 9, 10, 11 años tecleando los artefactos que hay. Todos los chismes como si fueran juguetes y los manejan. Que yo no los manejo. No tengo interés en manejarlo, además. Quiero decir que se nace ya en otro ambiente espiritual, en otro ambiente intelectual. Este 15 de mayo, cuando pega el grito de decir democracia real ya, ya están formados de una manera que para mí requirió mucho tiempo. Y a su edad yo no lo tenía. Estos ya son modelos. No tengo que explicarles. Lo saben ya. Que lo que llaman democracia no es democracia en casi ningún sitio. Porque en casi ningún sitio manda el pueblo. Nunca. Ni en Estados Unidos ni en nada. No manda el pueblo. Si mandara el pueblo, habrían puesto en cintura los financieros hace tiempo. Los gobiernos que representan al pueblo. ¿Es posible hacerlo? ¿Usted cree que podemos ponerles en cintura? Hombre, si los gobiernos realmente se hacen representantes de lo que quieren los pueblos, entonces claro que es posible. ¿Cómo no va a ser posible? No son capaces de lanzarse a una guerra y cargarse el Irak. Porque sí. Pues entonces ataque usted a sus banqueros. Aquí en España ni el PSOE ni en los actuales han hecho gran cosa frente a la banca. Más bien al contrario, parece. Ahora parece, desde que estamos con el lío de todas las cajas y la que han armado y que no se sabe. Bueno, yo no lo sé, ¿verdad? Y supongo que no lo sabe casi nadie. No lo saben ni ellos. Ni ellos, ¿verdad? Ni ellos. Pero a Río Revuelto ganancia a pescadores y esa es la cuestión. Pero desde luego, si de verdad se quisiera intervenir, se intervendría. Evidentemente. Pero no se quiere porque se depende de ellos. Ha dicho que los jóvenes ahora ya vienen con un recorrido que les permite tener este espíritu crítico y rebelde. Y a usted le costó más años. ¿Cómo se hizo usted rebelde? Uy, mire usted, una serie de factores. Una cosa para mí muy útil, por ejemplo, fue durante la Guerra Civil. Durante la Guerra Civil yo estuve incorporado a un batallón de anarquistas. Y ahí oí el lema, ni Dios ni amo. Y eso me impresionó bastante. Pero luego vi a los obispos levantando el brazo para bendecir los cañones. Y claro, eso me parecía muy poco acorde con el Evangelio. Y así he ido aprendiendo, viendo cosas. Ha dicho que la crisis presente es una auténtica barbarie. ¿Qué valores están destruyendo en esta barbaridad? Hombre, pues mire usted, para empezar, la verdad y la justicia. Pues esto mismo que estamos diciendo de la democracia. La democracia encierra una falsedad y encierra además una injusticia tremenda por el hecho de que los trabajadores tengan que estar al servicio de los bancos en vez de que el dinero de los bancos esté al servicio de los trabajadores. Pero además, piense usted, por ejemplo, en el derecho internacional. ¿Qué queda del derecho internacional después, por ejemplo, del ataque de Bush a Irak, que llaman acción preventiva y que es la ley de la selva? Eso es una barbaridad tremenda. O sea, piense usted, por ejemplo, también, aquí mismo ahora estamos haciendo cosas como decir, no, vamos a recortar la educación por el procedimiento de hacer clases con muchos más alumnos, pero con menos profesores. Sin que eso dañe a la calidad de la enseñanza. Se nos dice. ¿Usted cree que eso se lo puede creer a nadie? Pues lo hacemos. Yo creo que cada vez hay menos gente que se lo cree. Cada vez hay menos gente, pero se aprovecha la presión porque no hay que olvidar una cosa. Lo que llamamos opinión pública está en gran parte influida por los medios de información. Pero los medios de información están en manos de los que mandan. Y los que mandan, naturalmente, favorecen a los que dicen cosas que les convienen y borran por completo todo lo que no les conviene. Con lo cual, la opinión pública es en gran parte opinión mediática. Y la gente, pues, acepta porque en general el trabajador llega a casa cansada y no se pone a reflexionar sobre las cuestiones internacionales. Pero cosas de barbaridad, desde luego. Imagino que es por todo esto que me está contando, que usted dijo en una ocasión que había decidido hace mucho tiempo apearse de la humanidad. Sin embargo, yo no le veo nada apeado de la humanidad. Le veo caminando con nosotros, casi comandando a algunos pelotones. No, no, yo no mando nada. No, no. Yo soy como el marinero de la canción. Yo no canto mi canción, sino a quien conmigo va, ¿verdad? Eso es. Yo digo lo que pienso. Bueno, pues, acompañando. Bueno, eso, eso, bueno. Pues, bueno, pues. ¿Se ha apeado usted de la humanidad o no? Según lo que intentamos frapearnos. No, ni de ninguna manera, en el sentido de ser insensible a lo que pasa. Al contrario, si estoy hablando como hablo, es porque pienso en el parado y porque pienso en el niño que se queda sin profesor o con mala instrucción, que se queda ya lastrado mucho. Si esto continúa, una generación de jóvenes se encontrará perjudicada para después, ¿verdad? Y cuando pienso también que eso perjudica precisamente a los que tienen peores medios y a los que al poder no le importa mucho que la enseñanza pública no sea tan buena y no tenga mejor calidad, porque así los hijos de los pobres no podrán competir lo mismo llegado el momento con los hijos de los ricos. Está todo muy bien tramado para dominar y para que no sea una democracia y para que no mande el pueblo. Está todo muy estudiado. Desde la enseñanza, para empezar, y los medios de educación y luego los medios de difusión y luego la continuidad en la sociedad de la publicidad y de los medios. Entonces, no, no, está todo muy bien planteado. Vamos a intentar analizar y desenmarañar la madeja en la que se ha tramado el sistema actual de las cosas, como nos está contando. Hablemos de economía, José Luis. Eso también me suena. Eso también le suena algo. Usted escribió en 2009 un libro que se llama Economía humanista, que en estos tiempos parece casi una contradicción. Sí, es una contradicción y le diré por qué. Porque la economía, cuando yo la estudiaba, fíjese que no es más que 80 o 90 años, todavía se definía la economía como la disciplina, la ciencia, para atender a satisfacer las necesidades materiales. Hoy los economistas en general están desentendidos de, no diré todos, ¿verdad? Pero, en fin, se concentra la actividad en la manipulación de dinero. Hoy el capitalismo, mucho más que hacer, como en otros tiempos, colonización de países nuevos, o viajes o explotaciones, o grandes fábricas, o lo que sea, más que en eso se concentra en manipular dinero. Y la prueba es que de las transacciones monetarias que se hacen en el mundo, son mucho más las que se refieren a transferencias puras de dinero de un sitio a otro, para fines especulativos, que las que se dedican a comprar y vender mercancías físicas reales. De modo que, hoy, la economía, en gran parte, la mayor actividad está, sobre todo, en el aspecto financiero. En ese libro, en Economía humanista, usted decía esto. Parece irracional que, para casos tan distintos como los que presentan países tan diversos, solo se ofrezca un único modelo de desarrollo, que se mide por un patrón tan absurdo como es el producto nacional, y que, en esencia, consiste en el desarrollo de las cosas y no de los hombres. Porque se fija, sobre todo, en la multiplicación de los objetos, y arroja objetos sobre el espacio, ahí están los automóviles y los atascos, y mutila así dimensiones importantes de la vida humana. El hombre no se reduce simplemente a un consumidor, y el modelo actual económico apaga violentamente, y aún yugula, importantes dimensiones humanas. Economía humanista. José Luis San Pedro. ¿Siempre ha sido consciente de que un sistema no puede basarse en el crecimiento indefinido, que es lo que nos han querido vender durante los últimos décadas? Pero eso yo creo que es consciente cualquiera que reflexione un momento. Pero no parece que sea consciente para los que reflexionan sobre economía en los últimos 15, 20 años. Si no hace falta ser economista. Mire usted, en el siglo XX, la población humana sobre la Tierra se triplicó. Pasó de un poco menos de 2.000 millones a un poco más de 6.000. Ahora estamos ya en más de 7.000 millones. Bueno, usted cree que en ese siglo los poderes, la capacidad física de la naturaleza, de la Tierra, de regenerar plantas, bosques, todo lo que se ha explotado. ¿Usted cree que se ha triplicado también? Por un lado, muchas cosas se han agotado. Yacimientos de petróleo, minas y cosas parecidas. Pero, por otro lado, es que es completamente imposible. De modo que no hace falta... Pero hay muchos países que tienen sobreabundancia y otros que están en la más... Bueno, esa es otra cuestión. ...absoluta precariedad. Por eso, en Occidente, sobre todo los países, la gente poderosa, puede vivir despilfarrando porque monopoliza el 80% de la riqueza mundial. Bueno, pero eso es, aparte de que es injusto, es, vuelvo a nuestro tema, es insostenible. Es insostenible, no hace falta ser un... los ecólogos, la ecología lo sabe perfectamente. Lo que llaman la huella ecológica ya está sobrepasada. ¿Y terminará por colapsar por sí mismo la propia crisis del sistema? Acabará por notarse. Por eso haría falta que en las zonas de gasto excesivo se frene y que, en cambio, se dé de comer a los de Somalia. Porque con esta misma crisis hemos visto cómo había dinero para rellenar los fondos de los bancos antes que para dar de comer a los hambrientos. Entonces, ¿a dónde vamos? El poder se puede hacer, ¿no? Claro que se puede hacer. Se puede redistribuir la riqueza mucho mejor de lo que está... Se debe redistribuir la riqueza, claro, porque es que es un robo a los demás. Me ha hablado usted de los bancos. Usted fue... llegó a ser subdirector general de un banco, ahí donde le vemos. Sí, sí, sí. Ahora costaría mucho imaginarse a San Pedro en un banco. Pero tengo un mérito muy especial. ¿Cuál? Me pasé unos cuantos años y salí de allí sin saber una palabra de operaciones bancarias. Sí, sí. Eso tiene mucho mérito, ¿sí? Hombre, tiene mucho mérito. Gracias a mi esfuerzo, a mi trabajo, a mi cuidado, procuré no enterarme de nada. ¿Qué decisiones tomaría hoy como director de un banco? ¿Cómo? ¿Qué decisiones tomaría hoy si fuese de nuevo subdirector de un banco? Hoy no, la primera a suicidarme. Luego veríamos. ¿Y después del suicidio qué? Luego veríamos. No, no, mire usted, pude haber sido, pude haber alcanzado posiciones altas en la banca porque estaba muy bien situado y porque podía verlo. Pero es que no me interesaba ese tipo de estudio, ese tipo de trabajo. No me interesaba para nada. No veía el interés de todo eso. Era cuestión de ganar dinero. Y a mí eso no me preocupaba. Una vez cubiertas mis necesidades, ganar dinero, ver una cuestión secundaria frente a la cuestión de vivir, de experimentar sentimientos, emociones, aprendizaje, procurar hacerme, no a tener más, sino hacerme mejor dentro de lo posible. Eso me interesaba. Y también entender la economía como un modo de dar a los que menos tienen más. Eso lo ha dicho usted. Hay dos clases de economistas. Ah, sí. Bueno, eso sí. Suelo decir que hay economistas más preocupados por hacer más ricos a los ricos y otros más preocupados por hacer menos pobres a los pobres. Una manera de dignificar la economía que está muy indigna en estos tiempos. Usted recibió la primera cátedra en estructura económica y brindaba clases, dicen que muy ingeniosas, en la universidad en los años 60. ¿Se puede dignificar? No, no, yo empecé antes. Yo empecé mi primera clase en la día del año 47. Ah, ¿y cómo eran sus clases? ¿Mis clases? Ay, bueno, aquello era pintoresco un poco. Sí, sí, porque no olvide usted que aquello era franquismo puro. Y yo siempre me acuerdo de la primera clase, fue una clase de estas en anfiteatro, clásica, antigua, con escalerita y niveles. Y entonces, en las primeras filas había bastantes chicas que se ponían en las primeras filas. Después había también algún sacerdote, que por cierto colaboraban en general, eran curas jóvenes con un espíritu respetable y con los que me llevé muy bien, y también de alguna orden religiosa. Y luego venían un montón de chicos, ¿verdad? Y al fondo, parejas. Claro que, como en los cines. Iban a aprender el uno del otro, más que usted. Sí, sí, sí. Bueno, y estuvisteis deleitando. A mí me divertía mucho mirar el escenario y miraba así, de aquí así y tal, y me hacía mucha gracia eso. Delante de unas chicas, no sé, que se sujetaban con las faldas con mucho cuidado y se tapaban las rodillas, entonces esas cosas. Y poco a poco se iba diluyendo la cosa hasta llegar al final. Y aparte de este variopinto paisanaje que tenía en las clases, ¿cómo eran las lecciones que usted impartía? Pues mire usted, más o menos lo que digo ahora, pero peor. Desde entonces aprendí bastante. Porque tenga en cuenta que era una asignatura completamente nueva, que no se había enseñado, que a mí no me habían enseñado nunca. Y que afronté porque creí que había que afrontarla y que acepté porque tenía similitudes con otros problemas míos. Yo había trabajado mucho temas de geografía económica y pensaba que eso me ayudaría y efectivamente me ayudó. Y con todo eso intenté hacer algo para empezar, porque era una cosa de empezar, ¿verdad? Y bueno, con el tiempo fui aprendiendo, escribí unos libros, los publiqué, bueno, que los juzguen, ahí están. Hablemos de sus libros, de sus libros de literatura, ya hemos hablado de economía, de bancos. No sé, ¿verdad? Que he escrito literatura. Sí, algo, algo he oído. La mujer, apoyada en su codo izquierdo, el cabello en dos trenzas cayendo sobre sus pechos, curva exquisitamente la mano derecha acercándola a sus labios pulposos. A su espalda el hombre, igualmente recostado, barba en punta, bajo la boca faunesca, abarca el talle femenino con su brazo derecho. En ambos cuerpos, el rojizo tono de la arcilla quiere delatar un trasfondo sanguíneo invulnerable al paso de los siglos. Y bajo los ojos alargados, orientalmente oblicuos, florece en los rostros una misma sonrisa indescriptible, sabia y enigmática. Serena y voluptuosa. La sonrisa etrusca. José Luis San Pedro. En el año 2005, junto a su mujer, Olga Lucas, usted publicó un texto autobiográfico que tituló Escribir es vivir. Un texto, por cierto, estupendo, porque la gente no se da cuenta de la diferencia que hay entre la literatura hablada y la literatura escrita. Explíqueme. Una cosa es dar una conferencia como yo hacía y otra cosa es traducir eso, pero en un lenguaje escrito como el que ella logró conseguir que fuese a la vez fiel a lo que se dijo, correcto literariamente hablando y además con una naturalidad coloquial que haga pensar al lector que está casi escuchando. Y eso lo hizo, lo digo aprovechando que no está ahí adelante, eso lo hizo perfectamente. Publicaron esos textos bajo el título, como decía, Escribir es vivir. ¿Ha vivido mucho usted a través de la literatura? Muy muchísimo, muchísimo. Mire usted, escribir es vivir en muchos sentidos. Primero lo es en un sentido, digamos, realista, porque profundiza, escarbando en las galerías interiores de uno mismo, se encuentran cosas que no sospechaba y se encuentran cosas de los demás que no sospechaban. Pero, aparte de eso, en el sentido ilusorio, uno ha vivido lo que está imaginando. Yo a los 11 años en Tánger, en el verano, yo era arconero de popa de la regata Coventry. Después he sido otras cosas, fui un poco anarquista en el batallón por fuerza, ¿verdad? Y no me pareció muy mal. Lo que pasa es que ser anarquista correctamente requiere una educación que muy pocos tenemos. Que yo tampoco tengo del todo. ¿Qué es lo que hay que tener para ser un anarquista de veras? Pues mire usted, ser libre, tener el pensamiento libre, ni pensamiento dogmático de que le digan a uno una verdad revelada que no sabemos quién la reveló, ni cómo, ni por qué, ¿verdad? Y por otra parte, que tengamos libertad frente a los deseos, los compromisos y nuestras propias exigencias. Que seamos libres hasta de nosotros mismos. Para mí la vida es hacernos y crecer como los árboles. Porque uno nace como una semilla, nace con unos genes y luego eso crece, pero tiene que hacerlo uno. Y eso es lo que hay que hacer. Yo me he defendido, me he descrito siempre como un aprendiz de mí mismo. Y procuro aprenderme bastante bien lo mejor que pueda. Y en alguna ocasión la literatura, o en muchas ocasiones, ¿ha servido de cobijo cuando la vida no era agradable o cuando la vida era detestable? Ah, sí, sin duda ninguna. Sin duda ninguna. En tiempos muy difíciles de mi vida, no ahora, que ahora son, bueno, la edad y tal. Pero por lo demás, yo ahora estoy viviendo una época muy feliz. Estoy viviendo un final muy feliz, gracias a la compañía que tengo, que me lo hace muy feliz. ¿A Olga? A Olga, gracias a Olga. ¿A Olga? Pues yo, desde luego, en tiempos mucho más difíciles, me he refugiado en escribir. Y me iba a la novela que estaba haciendo, como se va uno de retiro a un claustro. ¿Qué le ha dado a usted la literatura? ¿Qué me ha dado? Bueno, creo que mucha vida. Mucha vida porque me ha dado mucho conocimiento de mí mismo y de los demás. Yo no podría decir todas las cosas que estoy diciendo aquí si no hubiese escrito. ¿Y qué cree que le ha dejado usted a la literatura? ¿Que le he dejado yo? Sí, ¿le habrá devuelto el regalo de alguna forma? Hombre, he dejado unas muestras de lo que yo era capaz de hacer que no sé lo que vale. Yo no sé nunca, no digo nunca, si está bien o está mal. Lo que sí digo es que nunca he dejado un libro, nunca he entregado un libro, nunca lo he publicado sin haber hecho por él todo lo que podía. Es decir, yo he hecho mi trabajo lo mejor que he podido. Y es lo que se le puede pedir a uno. A uno no se le puede pedir que sea un genio, cuando no lo es, que es mi caso. Pero sí se le puede y se le debe exigir que lo que hace con fervor, con entusiasmo, entregándose, que eso lo haga lo mejor posible. Ese mismo entusiasmo yo creo que lo han percibido los lectores, que ya son muchos de José Luis San Pedro con los años, y también sus compañeros y la profesión literaria que recientemente, el otoño pasado, le otorgó el Premio Nacional de las Letras, el más prestigioso tras el Cervantes. Quiero esperarlo, pero bueno, tenga usted en cuenta que siempre hay un poco de lotería, ¿verdad? Yo pienso que hay otros compañeros que escriben igual o mejor que yo y que no lo han tenido, no lo sé, ¿verdad? Usted lo compartió además con sus lectores, nada más recibir la noticia de que le habían dado el Premio Nacional. Dijo que le agradaba que ellos también se alegrasen por el premio. Sí, eso es muy importante. Yo agradezco mucho al lector desconocido que me dice que lo ha pasado muy bien leyendo. Pues muy bien, pues ya está. Nos llamamos amigos, pero la amistad es amor con otro nombre, o no llega ni a convivencia. Máscara del amor, como el subterfugio religioso, amad a vuestros hermanos, amaos los unos a los otros. No hay otra comunicación posible entre los mortales y las que somos, sino el amor. Octubre, octubre. José Luis San Pedro. Seguimos hablando de literatura, seguimos hablando y escuchando fragmentos de obras de José Luis San Pedro. Acabamos de escuchar un fragmento de Octubre, Octubre, donde se ve lo pulido de su prosa en algunos momentos. Creo que hasta 20 años le costó terminar esa obra. 19 años. Nos falta paciencia y trabajo en este tiempo, porque ahora no parece que nadie pueda dedicarse 20 años o 19 a una obra personal. Pues sí, porque la cogía, con esta tabla he trabajado, la cogía, la dejaba, venía unas vacaciones, aprovechaba y ya está. ¿Hemos perdido esa constancia? No, yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que hay autores que siguen haciendo lo mismo. Lo decía, le preguntaba si hemos perdido esa constancia, porque en un mundo tan diverso y tan rápido y tan urgente, tan de usar y tirar como el que tenemos, me da la impresión de que somos menos constantes y menos sacrificados que eran generaciones anteriores. Yo creo que sí, y creo que en general, salvo las excepciones que luego se notan, pero en general es un trabajo peor hecho, más precipitado, más ligero, menos concienzudo. ¿Usted ha vivido en plena libertad? Hombre, eso de en plena libertad, pero usted en plena libertad no vive nadie, ¿verdad? Es decir, ese ideal de yo hago lo que me da la gana es un error terrible, porque todos estamos condicionados por todo. Todos dependemos de todo. Y lo que pasa es que nos dejamos influir por una cosa o por otra. Para mí, la clave de la libertad es la libertad de pensamiento. Porque si usted se habla mucho de la libertad de expresión, hay que reivindicar la libertad de expresión, por ejemplo, en la prensa, ¿no? Sí. Bueno, pero si lo que usted expresa en la prensa, su expresión, es un pensamiento que no es propio de usted, sino que usted lo ha adquirido y lo ha asimilado sin convicción y sin pensarlo, entonces ya no es usted el que es libre. Usted entonces ya no es libertad de pensamiento. Y ese pensamiento usted siempre ha defendido que tiene que ser un pensamiento crítico con la realidad que nos rodea. Bueno, es que sin libertad de pensamiento no hay pensamiento crítico. No se puede hacer la crítica sin libertad. Como decía precisamente el periódico francés conservador típico, el Figaro, tenía una cabecera que decía que sin libertad de atacar o de culpar no hay afirmación, no hay crítica valedera. También ha dicho usted, una de sus máximas, yo tengo que ser yo lo poco o mucho que sea. ¿Ha conseguido serlo? ¿Ha conseguido ser usted mismo? Yo creo que he conseguido ser bastante lo que yo quería ser. Me gusta pensar que he cumplido con mi deber la mayoría de las veces y que me he equivocado en otras muchas veces. Pero una cosa sí puedo decir, yo no recuerdo haber maquinado nunca, es decir, haber meditado nunca, haber reflexionado nunca, nada para perjudicar a nadie. Puede ser simplemente por comodidad, por cobardía, por lo que usted quiera, es igual. Pero es un hecho. Yo no me he dedicado a facilitar a nadie. Y es un hecho y es una rareza en estos tiempos donde parece que hay mucha gente empeñada en hacer mal al de al lado. Usted ha dicho que una de las soluciones para acabar con esa maldad generalizada sería fijarse más en las mujeres. Bueno, ¿qué entiende usted por fijarse? Bueno, quiere decir, tomarlas como ejemplo. Tomarlas como ejemplo. Sobre todo, sobre todo, aceptar muchos valores femeninos que se consideran inferiores. Porque para convivir, la convivencia exige un mayor cuidado en lo que llamamos, no lo cognitivo, no el saber mucho, el saber una técnica, sino lo afectivo. Todos necesitamos afecto. El afecto es indispensable. La cuestión afectiva no nos educan bien para el aspecto afectivo. Y eso, en la revalorización de lo afectivo, sería muy importante para una convivencia más pacífica. Y también la revalorización de lo volitivo. Es decir, lo que queremos. ¿Qué quiere usted? ¿Quiero mandar? ¿Quiero que me obedezcan? ¿Quiero que tal? No. ¿Qué quiere usted? ¿Quiero armonizar con los demás? ¿Quiero armonizar con el universo? ¿Quiero encajarme dentro de esta ciudad? ¿Quiero admitir, aceptar? No tanto someterme, sí, a veces incluso someterme, pero también, por lo menos, no atropellar. Son valores que se atribuyen a las mujeres y que se contemplan como defectos, ¿verdad? No, pues no son defectos. Estamos llegando al final de la entrevista. No me lo creo. Sí, sí, lamentablemente. Y tenemos que hablar también del final de la vida, de la que usted no tiene nunca problemas de hablar. El bosque flotante continuó río abajo, guiado por sus pastores. Siempre por el estrecho callejón de los riscos, grises y rojizos, entre los desplomes cubiertos de sabinas y carrascas. Siempre compañeros del agua, clara por la mañana, opaca por la tarde, color del mar al oscurecer. El río que nos lleva. José Luis San Pedro. El río abajo, su metáfora de la vida. Ha afirmado muchas veces que no tiene miedo a la muerte, que está tranquilo porque la vida es cual río que llega al mar. ¿Cómo ve esa desembocadura suya en el mar que ya inevitablemente será cercana? Si le digo a usted, la que deseo la he contado muchas veces. Es el final del río, en una ría gallega, estoy pensando en Santa Marta de Hortigueira, por ejemplo, donde pasé unos días excelentes. ¿Qué pasa cuando un río llega? No cuando se deja caer de una roca como en los fiordos noruegos, sino cuando llega apaciblemente hasta el mar. Pues llega suavemente una corriente y el agua de pronto, si está uno en el agua, pues empieza a notar que sabe un poco de otra manera, que es otro gusto, que es tal, y mientras lo piensa, cuando se da cuenta, uno ya es mar, el río ya es mar, ya no es río. Esa es la manera más suave, pero no se consigue siempre. Morir no es problema, el problema es cómo. Por ejemplo, yo ahora salgo, me caigo por la escalera, me parto unos huesos, me llevan a un quirófano, y mis últimos días son una amargura, porque me empiezan a arreglar huesos para cuatro días. Eso es lo único que a mí me preocupa hasta cierto punto y que temo y que trato de evitar. Pero el hecho de acabar la vida, mire usted, la muerte empieza cuando nacemos. Recién nacido, hay células nuestras muertas que caen al suelo. Yo soy un partidario definitivo en la unión de los opuestos. Si hay vida, hay muerte. Y la muerte colabora con la vida. Usted imagínese que no se hubieran muerto los millones de personas que vivieron en la Tierra durante todos los siglos precedentes. No se podía vivir. Y también usted ha dicho que hay que vivir mientras uno siga siendo uno mismo. Si no, no merece la pena. Hombre, sí, claro. Lo que pasa es que si no es, pues ya uno no se entera y da igual todo, ¿verdad? Pero esto de vivir a toda costa a mí no me interesa. ¿A ti no le importaría, como creo que también ha dicho en alguna ocasión, que Olga le diera el potingue? No, no, no me importaría si estuviera ya de acuerdo y quedáramos de acuerdo y razonablemente lo pensáramos. No veo por qué. No veo por qué no podemos, llegado a un momento con lucidez y con edad muy avanzada, etc., ¿por qué no podemos, eso que estoy diciendo antes, evitar caerme y partirme unos huesos? Pues me muero más tranquilamente, me preparo una copa, cito a unos amigos, charlamos un rato, como estamos charlando aquí, les despido a ustedes a tal, me lo tomo y buenas noches. Claro, ¿por qué no? Eso es lo racional. Pero claro, hay potencias que quieren disponer de la vida de los demás y autorizarle a uno para morir o no. Ah, no, yo no acepto eso. Da gusto oírle hablar de un momento que tanto se atemoriza con cierta tranquilidad de espíritu. A mí por lo menos me tranquiliza también, por mi parte. ¿Habla mucho usted consigo mismo? ¿Cómo? Uy, constantemente, constantemente. ¿Qué se dice? ¿Eh? ¿Qué se dice? Hombre, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué se dice? Pues hoy no me encuentro tan bien. ¿Y qué ha pasado? Pues claro, es que ayer no sé qué. Pero sobre todo, no tanto hablar conmigo como discutir conmigo unas cuestiones que son las que luego me permiten decidir lo que voy a decir. Hablo porque lo he pensado muchas veces y porque lo he reflexionado muchas veces. Pero la gente en general tiene poco tiempo de hablar consigo misma. Deberíamos hablarnos más, ¿verdad? Ah, yo creo que sí. La lectura y la música han sido dos de los placeres de su vida. Sí, la música sí, yo intenté aprender. Primero empecé con el violín, pero luego me pasé al piano y luego ya la vida se puso muy difícil y como no se puede practicar mucho tiempo, yo no podía, pues no lo dejé. Pero me ha gustado siempre mucho. ¿La sigue escuchando, música? No, ahora no, porque mire, los auriculares, estos que utilizo, la sordera, hay que ser un Beethoven para ser sordo y un músico grande. José Luis, ¿le quedan sueños por cumplir? Uy, bueno, no tanto como sueños, como cosas que me hubiera gustado y que no he realizado. No, no tengo, estoy satisfecho. Estoy satisfecho. La vida me ha dado mucho. No me puedo quejar. ¿Y qué le diría a los que ahora mismo en las plazas de España, si se quejan, y buscan palabras como las suyas, como consuelo, o como meta, o como objetivo, o como forma de entender la vida? Les diría a todos que lo importante es vivir, que hay que vivir, que para vivir hay que ser libre, y que para ser libre hay que tener el pensamiento libre, y que se eduquen para ser libre, y que con ese pensamiento libre se vayan construyendo a sí mismos, y procuren educarse mejor, y contribuyan a los demás a educarse también. Porque el poder que organiza la enseñanza nos prepara para ser productores y consumidores, que es lo que le interesa para el mercado en este sistema. Cuando cambian las cosas será otra cosa. Pero ahora lo que interesa es productores y consumidores. Bueno, pues se acabó. Nada de eso. A ser seres vivos que desean, que prefieran y que hacen. Y él sigue prefiriendo una forma de vivir, y él sigue haciendo y escribiendo. En próximas fechas va a salir su próximo libro, La inflación al alcance de los ministros, un libro que ha publicado junto a Carlos Berzosa. Dígame en breves frases, ¿qué es lo que podríamos encontrar? Lo primero es que el título no es agresivo contra nadie. Se utiliza lo de los ministros porque encarnan el poder. Y contra el poder sí que estoy. Contra el poder que no reconoce el poder del pueblo, contra el poder opresivo, contra ese sí que estoy. Entonces utilizan los ministros como pueden utilizar los obispos, como pueden utilizar los generales o lo que fuera. ¿Y por qué está la inflación al alcance de los ministros? Bueno, en el mismo sentido en que se dicen libros que dicen la electricidad al alcance de los niños. Que comprendan lo que es. Es decir, que comprendan que la inflación es otra de las formas de explotación de la gente. Hemos comprendido, creo, muchísimas cosas en esta charla con José Luis San Pedro. Cuando uno se va a morir dicen que le pasa la película de la vida por delante. ¿Cuál sería el título de la suya? Ah, el título de la mía. Es una película que no le veo mucho título. Simplemente decir, mire, una vez me preguntaron, también en la radio me preguntaron, ¿qué pondría yo en epitafio, en mi tumba? Y yo dije, que ustedes lo pasen bien. Pues esto lo admito para esto, ¿verdad? Lo hemos pasado muy bien. Muchísimas gracias, José Luis. Muchas gracias. Y que la radio le acompañe.